De nuevo se presentan protestas en el sector donde avanzan las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales. La comunidad asegura que hay quienes no respetan los acuerdos realizados meses atrás. Afirman que la Comuna 3 debe tener el 60% de empleo en este proyecto por ser la más cercana al lugar. Aquí en Apetar se hizo un nuevo acuerdo desde el 3 de agosto del año pasado, y acá hay unos líderes que quieren manipular esto, sacan al personal, de entrar al personal cuando a ellos les den la gana. La vaina de Apetar es para que trabajen todos, y acá había unos acuerdos con los presidentes de la Comuna 3, que primero eran las personas de la malla, y los llaman y los perratean. Hoy me encuentro aquí apoyándolos a ellos. La mujer que alza su voz de protesta señala que se deben respetar los acuerdos y que todas las comunas merecen participación en estos empleos, siempre y cuando se respeten los porcentajes establecidos. Hoy estuve apoyando a esas comunidades que los llaman y le dicen es que por usted hubieron cambio. Yo hablé con el contratista, hay un listado, yo le dije sí, pero hay un listado que no han respetado para que se acabe la malla. Y eso fue lo que le dijeron a los 10 presidentes de la Comuna 3, y eso no lo están haciendo. Los habitantes de este sector esperan que lo pactado se respete y se cumpla a cabalidad. Gracias.